Y el sueño americano de comprarse una casa está cada vez más lejos para muchos y es que debido a las altas tasas de interés, el mercado inmobiliario de compra y ventas se ha estancado mientras siguen subiendo los alquileres. Este 2023 el aumento ha sido mes tras mes. La tasa de interés actual es de 7.76% para un préstamo hipotecario de 30 años. Los expertos por su parte opinan que es mejor no desesperarse. El que puede esperar debería esperar. Los economistas en este momento están hablando que las tasas de interés van a bajar para el año que viene y van a estar en los 6, 6.5. Aquellos inquilinos que quieren comprar una casa están en una situación muy difícil ya que es muy cuesta arriba ahorrar para tener un techo propio cuando los alquileres no paran de subir tampoco. Gracias. 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 Gracias.